He vivido fuera del país toda mi vida, soy ultramaratonista y corría este tipo de carreras por todo el mundo. Y siempre pensaba, oye, pero mi país ofrece más que esto, nosotros podemos hacer algo todavía mejor que lo que se ofrece en estos lugares porque nos ayuda la naturaleza que tenemos. Y nace así, nace como una pasión, hoy estamos en nuestra quinta edición, seguimos creciendo, en el extranjero estamos posicionados como una de las mejores carreras del mundo en cuanto a rutas, en cuanto a todo lo que ofrece, todo el paquete que nosotros ofrecemos. Son cinco etapas y los llevamos, o sea, son 100 kilómetros divididos en cinco etapas. ¿Cómo se puede participar? Quien está preparado, pues se enfrenta el reto de los 100 kilómetros porque es un reto. Quien no se siente tan preparado, pues se va a participar una de las etapas. Pueden elegir, tenemos de todos los colores, de todos los kilometrajes, de todo tipo de dificultad. Entonces elige la que más o menos le sea más cómoda o a la cual se sienten más unidos, que quieren más correr en esa parte de la isla y participa solamente en esa. Por ejemplo, la primera etapa, ¿dónde comienza? La primera etapa comienza en Puerto Plata. Es la etapa más difícil, son 17 kilómetros y medio, pero presenta una dificultad que es la antimetría. Tiene 1.360 metros de desnivel en 17 kilómetros. Nosotros corremos alrededor de la montaña, todo el mundo cuando piensa, oh, pero se sube y ya, no, vamos, vamos. Son caminos que van bordeando la montaña y suben y tengo que decir que somos la única carrera que tiene como llegada la cima de la montaña, el Cristo. La Loma Isabel de Torre. La Loma Isabel de Torre, lindísima. Tienen una vista preciosa, bueno, ya todos lo conocen, la vista que, pero durante el camino van bordeando y van viendo esas vistas espectaculares que tienen desde allá arriba. Luego de ahí, todos los participantes bajan con el teleférico. Ah, mira que bien. Mariluz, otra cosa. Esta carrera veo que es una carrera muy completa porque usted habla también de caminar, pero a la vez de que el participante o el caminante vive una experiencia, se ejercita y evita lo que es grandes males al cuerpo, lo que es el sedentarismo, la diabetes, presión arterial, ese tipo de males que vienen al cuerpo, porque, por ejemplo, sabemos que los hábitos alimenticios del dominicano no son los mejores y con este tipo de carrera yo creo que se ayuda bastante. Sí, mira, fíjate que casualmente la semana pasada estaba leyendo un artículo que en la República Dominicana es uno de los países que tiene el mayor índice de diabetes de Latinoamérica. Un millón y medio de personas sufren de diabetes de Latinoamérica. Y poco como los encuentro. Y creo que el motivo es la alimentación y el sedentarismo también porque el hecho de que puedan hacerla caminando permite también a quien no corre, la puede hacer. Necesita preparación porque no son carreras fáciles, son terrenos, no estamos corriendo en carretera o en terrenos que son cómodos. Hay, por ejemplo, la etapa de Puerto Plata tiene un terreno muy técnico, donde hay piedras, donde hay muchos cruces de ríos, entonces necesitan estar entrenados. Ahora, hay una etapa que está hecha para quien quiera participar, es la última, es la que nosotros, donde tenemos el cierre de la carrera, al final tenemos la fiesta en la playa y es preciosa. Es una etapa fácil porque ya quien hizo ya cuatro etapas viene ya cansado y termina con esos 12 kilómetros que pueden participar también los padres acompañados de sus hijos de 12 años en adelante. Caminando, esos niños van a caminar, que los niños, ahora mismo los niños practican fútbol o están acostumbrados a hacer deporte, pues tranquilamente acompañados de sus padres pueden participar en esa etapa. Eso iba a preguntar sobre, es participación restringida, ¿cómo se define o cómo definen ustedes quién puede y quién no puede? No, no lo puedo decidir, tiene que decidir el atleta. O sea, nosotros en ninguna carrera te preguntan si tú estás preparado. Se te dice, tienes que estar preparado. Lo que debería hacer un atleta normal es entrar en la página, chequear la carrera, chequear la ruta, chequear las dificultades. En nuestra página está todo. ¿Cuál es la página? www.100enumeroskmdelcaribe.com Y supongo para las redes sociales también. Para las redes sociales también tenemos igualmente 100 kilómetros del Caribe, tenemos Instagram, Facebook, Twitter. Allí está toda la información sobre la carrera. Pero lo lindo de ella es que vas recorriendo toda la zona norte y vas viendo cosas diferentes, cada etapa es diferente. Tenemos la segunda etapa, son 18 kilómetros y nos lleva desde el Parque Nacional El Choco, en Susúa, con llegada a Cabarete por la playa, todo por el parque dentro. Un show precioso. Es lindísimo, lindísimo y es un terreno completamente diferente. Ahí están los farallones en esta etapa, una tierra roja, farallones. O sea, completamente diferente a lo que fue la primera etapa, la de Puerto Plata, que es una foresta tropical, la de la montaña de Isabel de Torres. Yo creo que Dios se detuvo para hacer eso. No, no, eso es todo hermosísimo. Luego de allí nos vamos, la tercera etapa, nos vamos a Gaspar Hernández y corremos en el rancho dentro de una propiedad que se llama Rancho Magante. Es una etapa también de colinas, no es montaña como Isabel de Torres, pero es todo colina. De nuevo nos encontramos con un espectáculo completamente diferente a lo que vimos en las primeras dos etapas. Aquí hay colinas, aquí hay también cruces de ríos, pero son unas colinas diferentes, no tienen tanta vegetación como lo es la montaña Isabel de Torres, pero igualmente preciosa. Y llegamos en la playa. Gaspar Hernández, por cierto, pertenece a la provincia de Espaillat. Porque mucha gente tal vez se confunde y cree como que pertenece a Puerto Plata porque se va por la carretera. O sea, se bordea todo lo que es el litoral, la costa norte, pero pertenece a Espaillat en Moca. Y lo bueno, lo lindo es que muchas personas nunca, ni siquiera se han parado en Gaspar Hernández. Sí. O muchos no saben dónde está Gaspar Hernández porque solamente pasan por la carretera, siguen y ya. Y Gaspar Hernández ofrece muchas rutas preciosas y muchas cosas lindas. Me consta, me consta. Entonces tratamos todos los años de incluir al menos una ruta nueva para que vayamos conociendo nuestro país. De ahí nos vamos, seguimos, termina la etapa el mismo día, el mismo viernes. Las personas tienen la posibilidad de comer en la playa. Va a haber una comida, tienen que pagar, pero va a haber un buffet en la playa donde las personas pueden comer tranquilamente después de la carrera. Bañarse porque hay agua, hay baños, hay ducha y todo. Y de ahí a las 2 de la tarde seguimos hacia las terrenas. En las terrenas pues cada quien llega a su hotel o su apartamento. Nosotros estamos con los extranjeros en uno de los hoteles de allí de las terrenas. Y luego el sábado inicia la cuarta etapa. Que la cuarta etapa es una etapa larga, son 46 kilómetros, es el ultra. Y allí tengo que decir que hay una mezcla de todo, porque se encuentran con todo tipo de terreno. Y el último día es la quinta etapa en la playa, siempre en las terrenas, en Playa Punta Popi. Salimos de Playa Cozón y llegamos a Playa Punta Popi. Y en el cierre tenemos la fiesta. Esta es una carrera que necesita una logística importante. Una logística muy importante porque solo por ejemplo el tema de la hidratación, que tiene que ser perfecta. Nosotros en esta etapa no podemos, en esta carrera no se puede fallar con que falte nada. Y la hidratación con la temperatura que tenemos, con todos los kilómetros que están recorriendo, es fundamental. Allí nosotros tenemos una, ya Gator, esa es parte de nuestra familia. Nosotros llamamos la familia de los 100 kilómetros del Caribe porque ellos son responsables de la hidratación. Y creo que es uno de los puntos que nos hace a nosotros, nos reconoce dentro de la familia de los corredores, como una carrera que tiene lo que se necesita para estar en la posición que está a nivel internacional ahora mismo. Marilu, ¿qué tan difícil realmente es organizar esto? Es muy difícil. Yo estoy loca, no todo el año, solo trabajamos todo el año en esta carrera porque no solamente se trabaja aquí, se trabaja también en el extranjero, promoviéndola. Y es una carrera que tiene muchos detalles, muchos, muchos detalles. Y nosotros, hoy me decía alguien, alguien que empezó nuevo a trabajar con nosotros y dice, oígame, es que esta es la diferencia, todos los detalles que se toman en cuenta en esta carrera, porque no podemos, un atleta que está corriendo 100 kilómetros no le puede faltar nada. No, por favor. No le puede faltar nada porque está jugando con su vida. Que le falte la hidratación, por ejemplo, en un punto, eso es vital para ellos, vital porque son 100 kilómetros en una temperatura como la nuestra. Y tengo que decir que hasta ahora, gracias a Dios, nunca nos ha sucedido nada, hasta ahora nunca nos ha faltado nada y a los atletas no les ha faltado nada en la carrera. Esta carrera tiene, por ejemplo, los puntos de hidratación tienen comida. Ellos van a encontrar no solamente agüita y salen, no tienen la obligación de pararse también porque tenemos un chequeo en dónde están en cada momento. O sea, los checkpoints tienen que chequear que la treta pasó, que estaba bien. Tenemos médicos que se mueven con four wheels o con motores de enduro. Tenemos personal a caballo dentro de las rutas. Tenemos nuestro staff, está formado por corredores. ¿Por qué? Porque simplemente tienen que identificarse con la persona que está corriendo, porque tienen que saber reconocer cuando una persona está en crisis, qué necesita. Tienen que, ellos saben lo que ellos les gustaría recibir en una carrera y eso es lo que nosotros hacemos. Les damos exactamente lo que un corredor se espera en un momento difícil. Necesitan el apoyo. Son carreras que quien lo está haciendo todos los 100 kilómetros completos, pues es un esfuerzo físico importante. Esta actividad, los maratones, ¿cómo, cómo, o sea, la organización a nivel nacional e internacional, cómo es? Entonces, ¿ahí hay una organización, vamos a decir, cumbre, o cómo es? Bueno, la cumbre soy yo. Pensaba que si teníamos una organización de tantas personas trabajando en la carrera. Bueno, la cabeza soy yo y luego tengo todas las personas que me apoyan y a las cuales yo me apoyo para organizarla. La carrera tiene una certificación, se llama ITRA, es el International Trail Running Association. Es una certificación que da, permite que esta carrera da una cierta cantidad de puntos para poder participar en una carrera importante que se llama el Ultra Trail de Monte Blanco y otra que se llama la Vared Ultra Trail. Estas carreras internacionales donde hay miles y miles y miles de personas que participan, para poder participar necesitas haber acumulado una cantidad de puntos. Entonces, la nuestra da cuatro puntos. Los corredores que hacen, si quieren ir a correr esa carrera, pues eligen las carreras que son ya, que son certificadas para acumular sus puntos y poder acceder a participar a esas otras. Esta carrera da cuatro puntos. A diferencia de otra carrera que tenemos, que es en marzo, va a ser en marzo, en el 2011, son los 100 kilómetros sin parar, que tuvimos nuestra primera edición este año, esa ofrece cinco puntos. Ah, mira que bien. O sea que, tiene una certificación internacional, o sea, es reconocida internacionalmente. El tema de los corredores, eso es mucho, eso es poco comparativamente con otras carreras. Ah, pues son muchos. Sí. Son muchos de Moquera. Es una, ¿qué les digo? Este tipo de carreras son pasiones, son grandes pasiones, porque fíjense que en este tipo de carreras, como todo el mundo es amante de la naturaleza, nosotros no hay premios metálicos. Muy bien. Porque entra en juego otras, que les digo, otras cualidades que son más importantes, que son el amor por la naturaleza, son el hacer, el poder alcanzar los retos personales, el poder crecer personalmente, porque este tipo de carreras que te lleva, te lleva de verdad a fortalecer más que nada tu actitud mental, la capacidad de tu poder superar momentos difíciles, la capacidad de poder fijarte objetivos, metas y alcanzarlos. Porque no es solamente, normalmente cuando se corre asfalto, pues todo el mundo está con su 10, 5 kilómetros y es más una competencia de, o sea, todo el mundo está solo con el reloj y la preocupación más grande. Dice, ah, hice 3 minutos más, hice 4 minutos menos, y están todo el tiempo pensando al tiempo. Aquí es diferente, aquí, cuando estás en esas situaciones, entra en juego lo que es el compañerismo, lo que es no dejar solo a tu compañero de trabajo si está en un momento de crisis, aunque si estás en una buena posición. Les voy a contar una anécdota, el año pasado, dos francesas que teníamos, dos chicas francesas, ellas estaban, una estaba ocupando el tercer lugar en la carrera, la otra tuvo una crisis muy fuerte en la etapa larga, pues el día que terminaba la carrera, esta muchacha hubiera podido terminar en tercer lugar, ella decidió caminar y llegar con su amiga a la mitad. Y no le importó ni su lugar, ni nada, le importó esa unión y esa solidaridad con la persona que había ido a hacer la carrera con ella. Y eso es lo que nosotros vendemos, vendemos, yo digo vendemos porque es una carrera, vendemos experiencia, vendemos emociones que las personas se las van a llevar para toda la vida, se lo van a recordar siempre, eso que vivieron en los 100 kilómetros del Caribe. Las personas que se están enterando ahora, por ejemplo, ¿pueden participar todavía? Oficialmente, les voy a decir la verdad, oficialmente la carrera está cerrada, pero nos quedan cupos para la última etapa. O sea, si alguien que está escuchando y quiere inscribirse y participar a la etapa de los 12 kilómetros en las terrenas, la página, aunque se dice cerrada, todavía el link está abierto. Pueden entrar y todavía hasta mañana en la noche, hasta mañana en la noche va a estar abierto y pueden inscribirse, porque tenemos capacidad todavía para tener unas cuantas personas. Para la última etapa. Para la última etapa. Esos son como los... Los 12 kilómetros. Los, como se dice, los aficionados. Los aficionados pueden ir, claro. Y en esta etapa es muy linda porque tenemos al final, tenemos la fiesta en la playa, tenemos DJ. O sea, ahí están todas las familias que esperan a los corredores porque están terminando sus 100 kilómetros. Es muy emotiva, es muy linda ver cómo los hijos corren. Cuando ven los padres llegar, el papá o la mamá, pues ellos corren y van y llegan todos de la mano, abrazados, agrazados de la mano. O sea, es muy lindo. A propósito de eso, la participación en términos de nacionalidad, muchos dominicanos, muchos extranjeros, ¿cómo es? Tenemos, que dije antes, este año tenemos 25 extranjeros que vienen, hay muchos italianos. Siempre, un motivo por el cual tenemos siempre muchos italianos es porque yo viví más de 20 años en Italia y siendo corredora y teniendo muchas relaciones en este ambiente, porque yo he participado en tantas carreras como esta fuera del país. Y pues tengo un grupo grande de seguidores y eso que vienen muchos italianos. Tenemos de Suiza, tenemos de Estados Unidos, tenemos argentinos, tenemos Colombia, Venezuela y ahora mismo no me recuerdo las otras. Entonces los dominicanos... Todo el resto es dominicano. ¿Cómo cuánto normalmente? La mayoría son dominicanos, claro, porque con la cantidad que tenemos la mayoría son dominicanos. Y tengo que decir que yo estoy muy orgulloso de los corredores dominicanos, porque de verdad que tenemos muy buenos corredores, tenemos muy buenas... Están muy bien preparados. Las personas que... Tenemos una buena corredora de Santiago, que el año pasado llegó a segundo lugar y puede ser que gane este año. Yo espero... Ah, de Puerto Rico tenemos también, perdón, Mónica Rodríguez. Y están en la... Tenemos, o sea, ellos se han integrado, ha ido creciendo, la familia de corredores de ultramaratones ha ido creciendo y nunca hemos tenido ningún problema de emergencias ni nada. Eso sea que quiere decir que están bien preparados. Mariluz, ya en la parte final, nos gustaría que por favor usted repita los días de la carrera cuando comienza la primera etapa, la primera, la segunda y que también vuelva a repetir la página para los que están interesados en la última etapa de los 12 kilómetros en las terrenas y las redes sociales. Claro. Bueno, puedo dar gracias a todas las compañías que me apoyan. Sí, 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 como no, esto es libre. Sí, sí, claro, que estoy muy agradecida a las compañías que van de la mano con nosotros desde hace... casi desde el principio de nuestra... de nuestra... de nuestra aventura, yo lo llamo una aventura, principalmente a Gatorade que ha estado siempre de la mano con nosotros y todas las otras compañías como son los productos Chef, son Vita Salud, Isuzu, tenemos el Café Montorreal y otras marcas que nos están acompañando. Luego, les recuerdo que la página para inscribirse es www.100kmdelcaribe.com que son cinco etapas. Iniciamos el 13 de junio, miércoles 13, con la primera etapa en Puerto Plata de 17 kilómetros. El jueves 14, corremos de Sosúa a Cabarete con 18 kilómetros, saliendo del Choco, Monquillongo, hasta Cabarete. La tercera etapa la tenemos el viernes 15 de junio en Rancho Magante, Gaspar Hernández. La cuarta etapa el sábado 16 de junio en Las Terrenas, saliendo desde la playa Punta Popi, con llegada a la playa Punta Popi. Y la última etapa... esas son 46 kilómetros, perdón. Y la última etapa de 12 kilómetros, el domingo 17, con salida de playa Cozón y llegada a playa Punta Popi. Y allí tenemos el cierre de la carrera. Bueno, entonces yo creo que todo está dicho. Solamente desearle mucha suerte. Yo sé que Papá Dios está con usted porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Como dicen por ahí, una carrera que ya tiene cinco años y que esperemos en Dios que siga creciendo para los próximos años y que otras partes del país, no solamente la región norte de Osibao, sino también el sur, por ejemplo, como estaba allá de las Islas, en el este, por ejemplo, qué sé yo, los haitíces que me llega hacia la mente. Ya tenemos, bueno, tenemos otra carrera que se llama 100 kilómetros del Caribe Non-Stop que va de San José de Ocoa hasta Constanza, que está atravesando por el Parque de Valle Nuevo. Y esa, bueno, lo digo por primera vez aquí, será del 9 al 10 de marzo de 2019, la segunda edición. O sea que estamos tratando de tomar lugares de la isla creando estos eventos que son eventos, yo creo, que suman a nuestro país. Bueno, muchas gracias Mariluz Viñas, ultramaratonista, quien vino a nuestro medio para promover, hablar sobre los 100 kilómetros del Caribe. Para nosotros es más que un honor, un inmenso placer haberla tenido en nuestros estudios y en nuestra cabina. Y nada, suerte para esta carrera y nuestro medio estará abierto para esta y otras próximas competencias que usted quiera hacer llegar a la población, no solamente por la frecuencia radial, sino también por las redes sociales que estamos ahora en las plataformas Instagram Live y Facebook Live. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y espero verlos un día en la carrera. Si no es como corredores, pues como caminantes o por lo menos venir a aplaudir a los que quieran. Sí, ahí está Minaya para que baje la ñuñita. Esos 12 kilómetros allá en la playa. Bueno, el detalle es que tengo que... Ah, excusa está ahí. Mira, vámonos a la parte... Para despedir ya a Mariluz y con esta entrevista, nosotros ya después de esta entrevista retornamos con más resultados.